Queríamos hablar ahora un poco del panorama político, cómo está esa construcción de un esquema de respaldos que Milain no tuvo, es un presidente muy atípico, que llega al gobierno sin una estructura partidaria concreta por primera vez en estos ya más de 40 años de democracia recuperada. Lo tengo en línea al analista político Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de ITELA. Juan José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va José? Buenas noches. Bien, 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 muy bien. Visualizás lo mismo que es una de las patas clave que le falta construir a Milain para sostener su administración, esta necesidad de alcanzar un mayor consenso político. Sí, una de las características, vos hablabas de que es un presidente muy atípico, una de las características más salientes de Milain es su debilidad legislativa, es un presidente realmente desde los números muy, muy débil, y que sin embargo no invirtió nada de recursos políticos ni músculo en intentar construir una coalición más amplia en el Congreso. Yo creo que porque está convencido de que le va a salir bien y entonces no quiere compartir ese éxito con nadie, para empezar con el macrismo. Pero lo cierto es que enfrentó estos primeros cinco meses más o menos en condiciones de muchísima precariedad legislativa. Yo creo que estamos viendo un poco los resultados de eso, que es que es un gobierno que hasta ahora en la arena legislativa no se anotó ningún poroto, para decirlo así muy llanamente, y que creo que llega el momento en que necesita, ¿no? Es decir, necesita para generar confianza, mostrar viabilidad, mostrar que se puede, mostrar que puede hacerlo, necesita anotarse, insisto, algún triunfo legislativo. Y por eso creo que, bueno, ahora pareciera que hay algunas señales que sugieren que el gobierno está dispuesto a, bueno, por lo menos a buscar márgenes de negociaciones más amplios con algunos factores políticos. Yo creo que los sismos no dan, en fin, me parece que el gobierno querría llegar al 25, al famoso 25 de mayo, con los gobernadores, con algo en el Congreso, pero creo que no llega. Pero de cualquier manera sí veo una búsqueda mayor de consensos políticos ahora. Sí, bueno, estamos ya a casi un mes del 25 de mayo, muy complejo que llegue con la firma de este pacto. Y también da la impresión, contame vos cómo lo analizás, que también es complicado que llegue por el estilo de discurso, el estilo verbal, que es muy agresivo por parte de Milley, ¿no? Sí, definitivamente, es un presidente que se nutre políticamente de esa polarización y de ese estilo. Creo que hay un segmento de su electorado que lo valora eso, valora una persona que, según esta visión, dice lo que piensa, no tranza, no es correcto políticamente, entonces no hace lo mismo que hacen los políticos siempre, ese es parte de su encanto, llamémoslo así, y el presidente aprovecha, me parece, esa situación y la utiliza políticamente. Lo cual lo ha llevado a dinamitar incluso puentes que algunos de sus funcionarios construyen, construyen, ¿no? Es decir, Guillermo Francos es una persona que, con todo lo que uno pueda decir de él, es una persona mucho más constructiva políticamente, que busca generar consensos, etcétera, y a veces parece que Francos construye de día para que después Milley destruya de noche, ¿no? Es decir, lo que uno hace, el otro lo deshace, y yo creo que esto ha jugado en contra del presidente. Yo por lo menos tengo la impresión de que en estos primeros meses, cuando se discutió en el Congreso la ley base número uno, la ley ómnibus, que a Milley le podría haber ido mucho mejor de lo que fue si se hubiese invertido, aunque sea un poquito, en la construcción de una coalición legislativa, y no lo hizo. Entonces hay un estilo presidencial que parece que es más fuerte que él, que es a eso, a no aparecer débil pactando con la casta, que creo que es la manera en que él lo ve. Juan, y quiero aprovechar también la oportunidad de que conversemos para visualizar un poco el escenario internacional. Dicen en Estados Unidos que hay chances concretas de que Donald Trump vuelva a la presidencia, y teniendo en cuenta el alineamiento que tiene Javier Milley con Trump, ¿qué hipótesis se puede generar sobre cómo quedaría la relación de Argentina con Estados Unidos en ese caso? Bueno, yo creo que obviamente desde la sintonía personal sería razonablemente positiva, es decir, a Trump le gustan, los líderes hablan bien de él, Milley es una persona que se ve que lo admira muy profundamente, además lo ha dicho, entonces desde, insisto, desde que uno podría pensar como el vínculo personal, imagino fluidez. Y esto, bueno, estas cosas al final del día no es que sean lo más importante, pero influyen, ¿no? Es decir, cuando estaba Mauricio Macri en la presidencia y Trump en Washington, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos destrabó el préstamo, el famoso préstamo del fondo, bueno, después uno puede pensar lo que quiera de ese préstamo, pero lo cierto es que Estados Unidos ayudó en ese momento a que eso saliera. Pero, por otro lado, Trump es un presidente republicano, es un presidente muy proteccionista, es un presidente, a diferencia de Milley, en ese sentido no son tan parecidos, porque Milley es como una del libre comercio y la desregulación, y Trump todo lo contrario, Trump es una persona que busca más proteccionismo, que busca alejar a Estados Unidos de alguno de los circuitos de la globalización, volver a tener algún tipo de aranceles que impidan la importación de productos baratos de otros lugares, con lo cual Argentina puede tener problemas en ese sentido, ¿no? Es decir, tampoco tenemos un flujo comercial tan importante con Estados Unidos, pero lo cierto es que desde lo que es el libre comercio, la llegada de un presidente proteccionista a Argentina no le conviene. Y la otra parte importante a nivel internacional es lo que acaba de ocurrir con el ataque de Irán a Israel y el rápido alineamiento que tuvo, obviamente, Milley a favor de Israel, a tal punto que el embajador de ese país terminó participando en la apertura de una reunión de gabinete que fue muy polémica. ¿Le suma la resta? ¿Cómo observás esto? Yo no creo que la resta mucho, pero definitivamente yo creo que no le suma. Es decir, yo creo que Argentina es un jugador secundario, ¿no? En el tablero internacional, con lo cual todas estas sobreactuaciones de Milley, del comité de crisis y que me vuelvo antes de Europa y que me pongo al frente de la respuesta argentina y todo eso, a mí me parecen sobreactuaciones, me parece movidas grandilocuentes, que es muy el estilo de Milley, por otra parte. En Davos también, en Davos, en Suiza, Milley habló como si fuese el líder del mundo libre, ¿no? Y Argentina no es tan importante, esa es la verdad. También lo vemos en otras partes del gobierno, ¿no? Si hay gestos muy ampulosos en otros sectores, ¿no? Entonces, yo creo que no le suma mucho. Como tampoco creo que Argentina sea tan importante, me parece que tampoco le resta tanto, es decir, no creo que haya demasiados costos. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que, bueno, esto nos expone demasiado porque nos hace el blanco del terrorismo. Yo creo que las probabilidades son bajas. Alguien me podría decir, bueno, tan bajas no son porque en los 90 nos pasó esto ya, ¿no? Pero lo cierto es que, de vuelta, yo creo que no suma, no suma. No creo que reste mucho, pero definitivamente creo que no suma. O por lo menos yo no veo qué es lo que Argentina gana de un perfil tan alto en el conflicto en Israel. Juan, muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, José. Ahí estaba el analista político Juan Negri en asteriscos.